Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales, tanto españolas como internacionales Hoy vamos a preparar estas tiernas y jugosas costillas en salsa, mirad que salsita hemos preparado aquí para mojar pan Una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, muy barata, que os va a encantar Así que quedaros conmigo y la preparamos juntos Bueno pues aquí tengo los ingredientes que le vamos a poner a las costillas Aproximadamente tengo un kilo de costillas o un poquito más Le vamos a poner un tomate pelado, medio pimiento rojo y medio pimiento verde Media cebolla grande, tres dientes de ajo, dos hojitas de laurel, una zanahoria Un manojo de perejil fresco, no os preocupéis por los ingredientes si no da tiempo apuntarlos Los dejaré todos detallados en la cajita de información Le vamos a poner también sal, pimienta negra molida, comino molido, un clavito de olor Romero y tomillo seco, aceite de oliva, una pastilla de caldo de carne Y le vamos a poner también un buen chorro de coñac o vino blanco, lo que vosotros preferáis Bueno amigos pues aquí tengo tres tiras de costillas que las tengo ya muy bien lavaditas Y ahora las voy a cortar a trocitos pequeños Bueno pues para comenzar con la receta vamos a poner una olla en el fuego con un chorrito de aceite de oliva Vamos a poner nuestras costillas y las vamos a dorar muy bien por todas las partes Mientras las costillas se van dorando vamos a ir cortando los pimientos verdes y rojos en cuadraditos pequeños Hacemos lo mismo con la zanahoria, la vamos cortando a trocitos pequeños No es necesario que sean trozos muy pequeños ni que sean trozos iguales Porque esto lo vamos a utilizar para nuestra salsa Y luego la salsa la vamos a moler y la vamos a pasar por un pasapuré Así que aunque sean trocitos más o menos iguales será suficiente Vamos a ponerle también la cebolla Yo le he puesto media cebolla porque era muy grande Si es una cebolla un poco más pequeña le ponéis una entera La vamos cortando a trocitos y lo vamos reservando junto al resto de las verduras El tomate yo se lo voy a poner pelado, no es necesario porque luego vamos a pasarlo Lo vamos cortando a trocitos también y lo dejamos reservado aparte Y bueno ahí van nuestras costillas que siguen dorándose Es muy importante que las costillas estén bien doraditas para que les deje el sabor rico a dorado Y no se nos queden como cocidas Le vamos a añadir el manojo de perejil Le vamos a añadir el resto de las verduras Bueno amigo pues una vez que las verduritas ya están sofritas Le vamos a añadir el tomate que vamos a sofreír todo junto Pero antes vamos a condimentarlo con sal, pimienta al gusto Le vamos a añadir el comino molido Le vamos a poner la media cucharadita de tomillo y de romero seco Y lo vamos a mover muy bien Le damos un par de vueltas para que se vayan integrando todos los sabores de la especia Y le añadimos una copita de coñac Bueno pues lo dejamos sofreír 3-4 minutos hasta que el coñac pierda el alcohol Le vamos a poner una pastilla de caldo de carne Y lo vamos a cubrir con agua Le ponemos que más o menos cubra un dedo por encima de las costillas Bueno pues las vamos a dejar cocinar hasta que estén completamente tiernas Le vamos dando vueltas de vez en cuando Y le colocamos una tapadera para que se cocine muy bien Una vez que las costillas ya están completamente tiernas y jugosas Las vamos a sacar y las vamos a reservar en una sartén aparte Bueno pues ahí tengo ya todas las costillas en esa sartén preparadita Así que ahora vamos a preparar la salsa Vamos a pasarla por un pasapuré Bueno pues yo he decidido hoy hacerlo así con el pasapuré Para hacerlo de la manera tradicional Pero no es necesario Si queréis la podéis moler con una batidora O pasarlo por una licuadora o una procesadora de alimentos Como vosotros más fácil sea y como más os guste Así que yo lo hago así Con el pasapuré Cuesta un poquito más de tiempo que si lo hacemos con una licuadora O con una procesadora de alimentos Pero la textura queda muy buena La madera tradicional como se hacía antiguamente Y queda con la textura súper bien Bueno pues ya lo tenemos listo Ahora lo vamos a colocar otra vez al fuego Lo vamos a probar de sal Rectificamos de sal y pimienta si fuese necesario Y lo dejamos hasta que la salsa reduzca un poquito Una vez que la salsita tiene ya la consistencia deseada A quien le gusta un poquito más espesa la salsa O un poquito más ligera Como queráis Pues nuestras costillas ya estarán listas Si veis que la salsita queda demasiado ligera Podéis espesarla con un poquito de maicena disuelta en agua fría Y bueno este es el resultado final Mirad que pinta tiene Unas costillas súper tiernas, súper jugosas La salsita está riquísima Para mojar pan Bueno pues ahora las voy a presentar aquí en un plato Para que las podáis ver mejor de cerca Para ello voy poniendo las costillas Una porción más o menos Y ahora le vamos a añadir La rica salsita Mirad que deliciosa queda Bueno amigos pues este es el resultado final Un plato muy sencillo Pero a la vez delicioso Las costillas están muy tiernas y jugosas Y os la recomiendo muchísimo Bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que la probéis, que la disfrutéis Nos vemos en el próximo vídeo Que paséis muy muy buen día Besitos para todos Gracias por ver el vídeo